hola hola gracias por acompañarme en un nuevo vídeo en el cual quiero aprovechar para saludar y agradecer a todas las personas que están estado sumando a esta comunidad para todos ustedes muchísimas gracias por pasar quedarse y apoyarme también quiero aprovechar para saludar a nuestra amiga Roxangeli y a nuestro amigo Ramón quienes son dos fieles seguidores de mi contenido para ustedes dos muchísimos besos y abrazos y gracias también por apoyarme en el vídeo de hoy les traigo una propuesta de decoración para aquellos que nos gustaría tener un rinconcito informal pero acogedor en el cual poder disfrutar ya sea una tacita de café una tacita de té o un desayuno o cosas como esas así es que si les interesa conocer esta propuesta de decoración que les traigo acompáñenme durante todo este vídeo para esta decoración voy a estar ocupando este rinconcito de mi área de comedor que me parece que es un buen espacio para poder colocar una mesita un par de sillas y además cuento con unos grandes ventanales por los cuales entra una luz maravillosa durante todo el día así que ustedes van a recrear esta idea les recomiendo que traten de ubicar sus muebles en un espacio que entre buena luz natural o si no cuentan con un espacio que tenga una buena iluminación pues bien pueden recrearla ya sea con una buena lámpara ocupando espejos en puntos estratégicos de ese rinconcito o ese espacio que empiezan a utilizar para que la luz que entre por allí refleje sobre este y haga lucir esta estancia aún más acogedora aprovechando que este espacio tiene un muro iniciaré colocando un par de cuadros a mí los cuadros son unos elementos decorativos que me encantan pero en caso de que ustedes no sean amantes los cuadros o prefieran ocupar otro elemento decorativo como un espejo o figurines que vayan a la pared pues bien pueden ocuparlas la idea en este espacio es colocar cosas que nos hagan sentir felices y cómodos luego de haber decorado el muro voy a pasar a acomodar lo que es el mobiliario en este caso es un área pequeña para dos personas solamente así que voy a estar utilizando pues dos sillas de madera el tamaño de las sillas dependerá mucho de las dimensiones que tenga el espacio que ustedes vayan a ocupar para realizar esta idea a continuación voy a ubicar una mesa que aquí entre nosotros no es una mesa en sí sino un taburete de los altos con un tope de madera arriba el cual no está fijo así que para poder darles bien esta idea he adaptado ambas piezas y he creado una mesilla y seguido a esto pues voy a acomodar la otra silla ahora como estas sillas no son tan cómodas sino que en madera sólida voy a acomodar en ellas un par de cojines eso ayudarán a aportar comodidad y también le darán un poco más de elegancia a ese espacio aunque la idea no es enfocarse en buscar o crear un espacio que sea muy elegante pero igual es bueno tener elementos que hagan lucir ese espacio muy bonito los que me conocen saben que mis decoraciones rara vez falta un arbolito o una planta y como tengo este pinito pues voy a acomodarlo en esta esquina siento que la naturaleza el verde de las plantas va a aportar mucho a este tipo de espacio pero tal como les dije con los cuadros si ustedes no son del tipo que les gustan las plantas simplemente no la coloquen o omiten la por otro elemento que sea o vaya más con su personalidad y con la idea que ustedes quieren crear o representar en ese espacio que están decorando y finalmente llega la parte más divertida y la parte en la que vamos a hacer nosotros y a dar nuestro verdadero toque que es ya decorar nuestra mesa y acomodar los elementos que vamos a utilizar en ella para esta primera opción yo voy a estar utilizando un jarrón con tulipanes a mí los tulipanes son unas flores que me encantan justo al lado del florero voy a acomodar este bowl con frutas y esto podemos complementarlo ya sea con un juego de tazas en caso de que ustedes les encante exhibir sus tazas o bien simplemente con un portabelas en caso de que ustedes adoren las velas si son del tipo más minimalista pues simplemente pueden dejar un jarrón para que de esta manera cuando vayan a ocupar su mesa tengan menos elementos que mover o que retirar de la mesa y Gracias por ver el video Y para que ustedes puedan notar la funcionalidad de este espacio Pues voy a habilitar la mesa como si fuera a compartir un café con alguien Así que voy a mover un poquito el florero Y voy a acomodar y a ubicar las tazas Una cafetera que imagino que ustedes van a utilizar una que sea específicamente para este tipo de cosas de café y té Yo como no tengo pues ocupo esta para que ustedes vean que el espacio es suficiente para dos tazas Una cafetera o incluso un par de platos para poder compartir un postre o algo por el estilo ¡Gracias! Y eso fue todo por este video Les agradezco el haber llegado conmigo hasta el final Déjenme saber como siempre opiniones, sugerencias en los comentarios Recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificación si aún no lo hacen Para que de esta manera ustedes siempre estén al día con las nuevas publicaciones Y podamos estar más en contacto Ahora que si quieren tener un mayor contacto conmigo Simplemente pueden ir a seguirme a cualquiera de mis redes sociales Más recomendada Instagram que es la que más utilizo Y de paso podrán observar más fotografías Tanto de este proyecto como de cualquier otro proyecto que haya realizado o que pienso realizar a futuro Y sin nada más que agregar por el momento Me despido esperando volver a encontrarnos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!